En contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Guillermo Flores nos informa. La dictadura sandinista secuestró al sociólogo y economista Oscar René Vargas en Nicaragua, según denunció su hijo René Vargas Zamora a través de su cuenta de Facebook. Vargas tiene 77 años de edad, es hipertenso y le pusieron un marcapasos hace siete meses. El sociólogo estuvo refugiado en Costa Rica, pero decidió retornar en silencio a Nicaragua. El Parlamento al servicio de la dictadura aprobó este martes de manera unánime la Ley del Presupuesto General de la República del año 2023, que tiene ingresos por 109.989.5 millones de Córdobas, de los cuales supuestamente un 56% están dirigidos al combate a la pobreza. El presupuesto contempla un incremento de 263 millones de Córdobas para la policía sandinista, a quien le asignarán 4.311 millones de Córdobas, y al ejército sandinista se le asignarán 3.455 millones de Córdobas, 4.411 millones de Córdobas más que en 2022. Las dictaduras de Nicaragua y Rusia firmaron este martes un acuerdo de colaboración en seguridad informática en la Garantía Internacional de la Información para los años 2022-2026. El canciller de la dictadura, Denis Moncada, fue enfático al asegurar que el acuerdo busca prevenir injerencias a las soberanías de los estados a través de la tecnología de información. En las notas deportivas, de manera inesperada, Argentina perdió 2 a 1 contra Arabia Saudita en su debut en el Mundial de Qatar 2022. Lionel Messi, de penal, convirtió el único gol del equipo albiceleste a los 10 minutos del primer tiempo. Por otro lado, en el Grupo D, Francia remontó y aseguró su triunfo ante Australia con un doblete de Gyor, quedando el partido 4 a 1. Y en el ámbito internacional, Pablo Milanés, el baladista galardonado con el Latin Grammy y que ayudó a fundar la nueva trova cubana y le dio la vuelta al mundo como embajador cultural de la Revolución Cubana, falleció en España, donde había recibido tratamiento por cáncer de sangre. Tenía 79 años. El deceso se produjo la madrugada del martes en Madrid, donde vivía el artista y recibía atención médica desde 2017. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, impugnó algunos de los resultados de las elecciones del mes pasado, informaron CNN Brasil y UOL, bajo el argumento de que había presentado un requerimiento ante el Tribunal Electoral para invalidar los votos de algunas máquinas de votación electrónica. El presidente del bolsoranarista Partido Liberal, Valdemar Costaneto, envió una nota al Tribunal Superior Electoral para pedir la anulación de los votos en las urnas fabricadas hasta 2020, modelos más antiguos, que son más de la mitad porque las considera imposibles de auditar. Para Café con Voz, Guillermo Flores. Gracias, Guillermo, por tu resumen. Pablo Milanés murió lejos de su concepción inicial de lo que fue esa Revolución Cubana, que fue otra estafa. Por lo menos su pensamiento estaba alejado en los últimos años de ese romanticismo con el que quisieron vender ese cáncer en el que se ha convertido esa Revolución para las Américas. Pudo haber sido más fuerte, Pablo, pudo haber sido más fuerte, pudo haber sido más consecuente, pero por lo menos en los últimos años murió alejado de esa concepción y fue crítico. Pudo haber sido más, claro que sí, pero al menos se mantuvo en distancia. Poeta, trovador y creo yo que es uno de los cantautores latinoamericanos más reconocidos porque al margen de las canciones que llevaban ese mensaje nefasto de querer vender la Revolución como algo bueno, hay canciones de Pablo que son icónicas y no voy a entrar en una discusión sobre temas musicales ni nada, sino a reconocer el talento que tenía este cantautor cubano que murió en España. Yolanda es como una de las canciones, que es como un himno, un himno romántico que embelezaba a cualquiera. Hay gente que lo detesta, que lo odia, que haya hecho lo que haya hecho, no puede reconocerle su arte, pero eso es, y voy a hacer la comparación y guardando las distancias también, ¿verdad? Como que me digas que cuando desaparezcan los Mejías de Godoy no reconozcamos lo que han significado para el país y que se alejaron de la nefasta visión del Frente Sandinista. Ya sé que van a decir algunos que no, que son renegados y que no, no, yo reconozco a Carlos y a Luis Enrique Mejías como dos baluartes de la música nicaragüense en sí, esencia de nuestro arte cultural. Decir que estuvieron en sí y se arrepintieron y se arrepintieron y siguen haciendo lo que pueden desde su perspectiva para apoyar la causa de los azules y blancos. Ahí me quedo. Lo demás podemos discutirlo de la manera que quieran. Pero bueno, quería hacer ese comentario sobre Pablo Milanés, que falleció este, nos conocimos de la muerte de Pablo ayer por la noche, el lunes por la noche. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos nos recuerda hoy que el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, está cumpliendo 110 días de haber sido secuestrado. 110 días. Y esto duele más cuando la semana pasada sus hermanos obispos se desatendieron de esta realidad y ni siquiera tuvieron la delicadeza de mencionarlo en su mensaje de Adviento. Veamos lo que dice el CENIT en su publicación de este martes. Monseñor Rolando Álvarez cumple 110 días de secuestro. Se desconoce su condición física y psicológica y la alta jerarquía de la Iglesia Católica sigue guardando silencio. Exigimos su libertad inmediata y la de todas las personas presas políticas. Ahí ustedes ven la pregunta que se hace el CENIT. Después de 110 días de secuestrado el obispo Álvarez, ¿cuál es su condición física y psicológica? ¿Lo alimentan? ¿Recibe atención médica? ¿Tiene contacto con sus familiares? ¿Por qué la alta jerarquía de la Iglesia calla? Son preguntas que hace el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos este martes, que se cumplen 110 días desde que el obispo de Matagalpa, Rolando José Álvarez, fue secuestrado. ¿Dónde está Monseñor Álvarez? ¿Dónde está? ¿Cómo se encuentra de verdad? Porque lo que hemos tenido como referencia es lo que dice el cardenal, que alguien le dijo a él. Alguien le dijo a él. Porque entendemos que no ha habido, más que una vez, un contacto con el cardenal y el obispo Rolando Álvarez, y fue en los días en los que fue trasladado de la Curia Episcopal de Matagalpa a Managua. No está en la casa de sus padres. Nadie sabe con certeza dónde está. Pero definitivamente estamos hablando de una situación que se agrava por quién es, por lo que significa, por la razón por la que fue secuestrado, por lo que le han inventado para justificar su desaparición física de nuestros ojos. Porque si bien es cierto, mientras estuvo en la Curia Episcopal, el obispo Álvarez estaba activo, celebraba la Eucaristía, mandaba mensajes, estaba activo en sus redes, y simplemente decidieron desaparecerlo de la vista pública, tratar de que a nosotros se nos olvide, cosa que es imposible. Y por eso estamos aquí preguntando todos los días, dónde está el obispo de Matagalpa. ¿Sí? Por supuesto hay que preguntarlo. Hay que preguntarlo porque no es así de sencillo que de pronto vamos a decir, no me importa, ya se nos olvidó, ya bueno, preguntemos por otra cosa, ya aburrí con eso. No, por el contrario, eso es lo que le gusta a la dictadura, que nosotros, digo nosotros como sociedad, nos desatendamos de los problemas más urgentes de resolver, de las situaciones más importantes que abordar. Y no fijemos, por ejemplo, en otras cosas que ellos quieren ponerlas como lo importante. Y voy a decir, pues, estrategia de la dictadura, hacer cosas que distraigan para que esto que va. Alguien me decía un día de esto, hombre Luis, fíjate que estaba analizando lo que pasa en Nicaragua, y es tan dinámico que una cosa supera a la otra tan rápido, es tan rápido, tan rápido que uno de pronto, yo estaba viendo tal cosa y por qué se me olvidó, porque la dinámica de acciones tenebrosas es algo que en la consecutividad te pierde, te pierde. Así hace la dictadura para distraernos. Pero aquí nuestra pregunta es dónde está el obispo de Matagalpa y lo vamos a seguir haciendo mientras esté secuestrado. Mientras no lo muestren y mientras no lo liberen, vamos a seguirnos preguntando dónde está Monseñor Rolando José Álvarez, que cumple hoy 110 días de haber sido secuestrado. Sí, señor. Nadie, oiga bien, nadie que está secuestrado puede estar bien. Nadie que está secuestrado puede estar bien de salud y nadie que está secuestrado puede estar bien emocional, espiritualmente, aunque sea una persona muy cercana a Dios por su condición de sacerdote, de curo, de obispo, es ser humano, señores. Y es ser humano y siente y le duele y lógicamente que flaquea, como todos nosotros. Él se refugia seguramente en la palabra de Dios, en la Escritura, en su vocación, pero de que le duele lo que le pasa y que sufre por lo que le pasa, no nos equivoquemos. No nos equivoquemos y eso la dictadura lo sabe. Eso la dictadura lo sabe. Entonces nosotros tenemos que seguir consistentemente, sin cesar, preguntando dónde está el obispo de Matagalpa, que ha sido noticia en un tiempo, pero después, con la dinámica, como les digo, viene otra noticia y quieren que nos olvidemos de lo más importante, de lo verdaderamente importante. Y esa es la estrategia de la dictadura. Dice José González, la pregunta correcta es ¿dónde tienen al obispo? Sí, pero es prácticamente el equivalente a dónde está. ¿Dónde está? ¿Dónde lo tienen? ¿Cómo está? ¿De verdad? Porque la única, la única, el único paso que darían para generar algún tipo de tranquilidad y no es suficiente, es mostrar que está vivo y es mostrar cómo está físicamente. ¿Usted se imagina cómo está el obispo de Matagalpa? O sea, ¿y cree usted que está bien? Yo me lo imagino delgado, yo me lo imagino un tanto demacrado. No es fácil estar en una condición de secuestro. Y de nuevo, cuando alguien te dice, como lo hizo el cardenal Brenes, que que está bien de salud y que está bien espiritualmente, le da entonces a la dictadura una condición de bondadosa. ¿Por qué? Porque si vos comparás al obispo Álvarez con, como es puede estar, el padre Ramiro, que lo acompañaba en la curia episcopal, pero que está efectivamente secuestrado en el chipote, entonces Monseñor Álvarez está mejor entre comillas porque no está hasta donde sabemos, ¿verdad? No está en una celda efectivamente como lo están otros secuestrados políticos. Entonces, cuando vos decís que está bien de salud y que está bien espiritualmente, entonces, decís, a los otros los maltratan, a los otros los sí, pero Monseñor Álvarez, no. Es decir, son buenos. Es bien peligroso cuando hace esto sin medir el rebote que tienen en su consciente de la gente. Hay que tener cuidado con eso. Por eso es que hay que hablar y hablar con todas las letras. De nuevo, sé que algunas personas se molestan cuando hago esta crítica porque dicen que es una barbaridad, que soy un irrespetuoso, que soy un blasfemo, que soy una persona que debería ser excomulgada. Bueno, yo entiendo esos comentarios, tienen derecho a decirlo, los respeto, pero tengo que decir las cosas como son para que las pongamos en el naipe abierto, así, así no puede estar nadie mientras está secuestrado. Recuerde que usted, para que su cabello luzca siempre joven y usted se vea lógicamente con un semblante extraordinariamente lo sano, usted tiene que ir a Just Roots Color Bar. Just Roots Color Bar está en la 6809 Chimer Road. Marque el 281-888-5184 para que cuando llegue al salón lo estén esperando y que le practiquen el retoque y refrescamiento que necesita en el color de su cabello. Cuando salga de Just Roots Color Bar va a estar usted más que complacido y se va a ver nítido o nítida. Ahí está la información. Vaya a Just Roots Color Bar que lo están esperando. Sí, señor. Y hablando de secuestros, Oscar René Vargas, sociólogo, economista, escritor, analista político, fue secuestrado hoy en Managua, Nicaragua. Fíjense que estoy extrañado estoy extrañado de que Oscar René haya decidido volver a Nicaragua en algún momento. Y entiendo porque estoy en el exilio, porque me duele mi familia, porque me duele mi país, porque me duele lo que he tenido siempre. Entiendo esa sensación de pronto de desesperación que nos da a quienes hemos tenido que salir de Nicaragua involuntariamente. Pero aquí, y se los digo con toda la franqueza del mundo, aquí en Estados Unidos yo hablé con Lester Alemán, yo hablé con Jaime Arellano, yo hablé con don Aníbal Turuño, que don Aníbal gracias a Dios me hizo caso. por mencionarles algunos, hablé con Félix Maradiaga, hablé con Medardo y les dije no se les ocurra volver al país mientras la situación no tenga un vicio de cambio real. A Lester le dije vos sos un blanco a seguir siempre, no podés volver, vos para ellos le tocaste a Dios, a su Dios, a las deidades que se creen Ortega y Murillo, vos se las tocaste, los irrespetaste en público para ellos, hiciste lo correcto para algunos, para otros, un show, no sé qué, lo que sea, para mí eso es lo correcto Lester, siempre se lo dije, pero le dije no volvás, en el caso y bueno pues ya la otra la historia la hemos visto pues que ha pasado con Jaime que ha pasado con Lester que pasó con Medardo que pasó con Félix Don Aníbal gracias a Dios me hizo caso y salió de Nicaragua en el justo momento en el que estaba aquel asedio contra la radio y que cada rato que la radio darío salga, salga de ahí, salga, usted es un blanco, salga, me hicieron caso, me hicieron caso y si hubiera tenido la oportunidad si hubiese sabido yo que Oscar René en algún momento iba a tomar la decisión de volver a Nicaragua por las razones que fuera pues igual le hubiese dicho y le voy a confesar algo la semana pasada y en realidad me impactó porque lo leí hoy en la mañana cuando lo comencé a ver en las noticias él iba a participar en enfoques de la semana pasada doña Díquil iba a estar él iba a estar Guillén e iba a estar la doctora Marta Patricia Molina y si no era la doctora Marta Patricia iba a estar Guillén con el doctor Bell como siempre y me escribió el miércoles de la semana pasada para decirme que el viernes a la hora del programa él tenía que estar atendiendo una cita médica y que no podía participar porque él estaba participando por ejemplo con Sergio Marín Cornavaca en la mesa redonda y le estaba dando entrevistas solamente con el audio una fotografía de la que usted tiene en pantalla y con el audio entrevistas solamente de voy a llamar telefónica o de videollamada pero sin la imagen solamente con el audio entonces yo le había dicho que pues me gustaría tenerlo en enfoque él estaba encantado con la idea y el miércoles me dice fíjate que me han confirmado para el viernes una cita médica y aquí me dicen no puedes perderla así que dejémoslo para la próxima perfecto hoy que veo esto me ha dejado realmente impactado porque yo jamás pensé que Oscar René iba a volver a Nicaragua a meterse a la boca del lobo porque eso fue lo que hizo yo creo que uno tiene que ser muy prudente cuando ve que la dictadura no tiene límites cuando están rebasando todo lo que uno concebe como posible y Oscar René lo habían amenazado desde el 2018 que tuvo que salir hacia Costa Rica se fue y no entiendo y me disculpan yo sé que la familia de Alomón no puede estar viendo pero no entiendo cómo Oscar René Vargas decidió ir a meterse a la boca del lobo con 77 años de edad que los acabaron de cumplir el día de estos estaba de cumpleaños Oscar René y le acaban de poner un marcapasos porque tuvo problemas cardíacos eso lo vuelve más vulnerable a una prisión que es la que la dictadura ha decidido imponerle ahora déjenme decirle cómo fue el asunto estaba en la en la en la casa de su hermana Patricia hasta ahí llegaron acordonaron todo el circuito entraron como como entran los delincuentes de la dictadura estos coprófagos uniformados entraron se volaron el muro sin ninguna orden porque ella salió a reclamarles que porque estaban dentro de su casa que qué orden tenían entraron a la casa amarraron al esposo de Patricia que también les reclamó y buscaron Oscar René hasta que lo encontraron salió sereno no se resistió y lo que le dijo a su familia fue que se pues que le informaran a todos que es lo que había pasado eso fue lo que pasó hoy más temprano y de nuevo yo estoy sumamente sorprendido por la decisión que él tomó me imagino que estaba clandestino que andaba disfrazado que se estaba moviendo entró por un punto ciego a Nicaragua porque legalmente olvídense o sea que él volvió con un pasaporte que pasó por Peña Blanca y estaba eso era entregarse de plano y eso no lo hizo supongo yo que lo que hizo fue entrar por punto ciego desde Costa Rica caminar me imagino que lo dejaron caminar o alguien lo bombeó como se dice popularmente y le cayeron encima es doloroso porque se trata de una persona que nos ayuda a entender desde su análisis sociológico como economista también la situación de lo que pasa él estaba compartiendo escritos siempre sobre el mundo y estaba compartiendo escritos sobre la realidad de Nicaragua artículos de opinión que nos compartía que nos mandaba cuyas reflexiones son muy importantes y siempre nos hacen ver más de cerca y entender un fenómeno pero ¿saben qué es lo más grave de todo esto? que Oscar Rene Vargas hace 54 años salvó al dictador Daniel Ortega de caer preso por haber sido parte de un grupo de estos que andaban de estos que habían fundado el Frente Sandinista y que ajusticiaron a un torturador de la guardia llamado Gonzalo Lacayo había un operativo en el barrio Monseñor Lescano y ahí habían varias casas de seguridad donde estaban escondidos los sandinistas iban a caerle al lugar en el que estaba Ortega con otro de los guerrilleros y tanto Oscar Rene Vargas como Gustavo Adolfo Vargas los dos hermanos Vargas fueron al lugar Ortega acababa de almorzar y estaba descansando con el otro con el otro miembro debo decir ahora porque lo venden como muy romántico miembro de esta de esta pandilla porque era una pandilla de de forajidos que querían ocupar el poder para quedarse en el poder y eternamente no hubiera ninguna tal revolución ni nada el tema es que Oscar Rene lo salvó de caer preso en esa ocasión hace 54 años en noviembre de hace 54 años resulta que ahora está secuestrado por quien lo ayudó a librarse de la cárcel en ese momento después Ortega cayó preso Ortega cayó preso no por el tema relacionado con la muerte del torturador de la guardia Gonzalo Lacayo Ortega cayó preso por asaltabanco por asaltabanco por ladrón pues pero Oscar Rene Oscar Rene ayudó a Daniel Ortega a escapar de la guardia de Somoza hace 54 años y hoy día ese mismo criminal o aquel aquel delincuente que operaba en contra de la guardia de Somoza con otro grupo de muchachos que andaban enchufados creyendo que iban a cambiar al mundo ese mismo hoy es el dictador de Nicaragua y ha decretado cárcel para Oscar Rene Vargas simplemente por pensar distinto por ser crítico por señalar las cosas como son por ejemplo Oscar Rene Vargas acababa de hacer un análisis sobre la canasta básica el costo de la canasta básica el costo de la vida en Nicaragua temas relacionados con los malestares dentro de la mafia sandinista y como se iba viendo el desgrane de figuras que a Ortega ya no le que a Murillo particularmente ya no le agradan y les tira con fuego y entonces él te ayuda a entender porque los conoce los conoce muy bien entonces con su análisis uno lo ve como alguien a consultar porque sabe porque lee porque es un hombre muy instruido muy culto entonces sus puntos de vista sus escritos y demás le han provocado porque en aquel momento en el 2018 fue por lo que dijo Puerto Poder me acuerdo Dijo en Puerto Poder que lo recuerdo perfectamente que efectivamente había un cuerpo armado que estaba diezmando la rebelión de abril que eran marchas que eran manifestaciones y una vez dijo que si el pueblo de Nicaragua se decidía ir hasta el Carmen a sacar a Ortega de su búnker iba a haber muertos pero Ortega se iba a ir o sea estaba mencionando que la gente fuera o decía que si la gente fuera a tomar esa decisión era el fin de la dictadura y eso le costó amenaza y bueno fue cuando decidió mejor me voy mejor me voy porque efectivamente le iban a caer encima y véanme hoy véanme hoy el ingrato criminal el vetusto malagradecido malagradecido eso es ser no puedo decir la palabra el hijo de la pecaminosa Ortega hoy al que lo ayudó a escapar de ser atrapado hoy le receta cárcel hoy le receta encierro hoy le receta tortura lamentablemente lamentamos lógicamente que demandamos la liberación de Oscar René y de todos los secuestrados políticos pero lamentamos que Oscar René también no haya sabido medir el riesgo al que se estaba lanzando llegando a Nicaragua nuevamente que difícil que difícil que difícil es una es una situación muy dolorosa realmente la que está pasando el país hablando de de la canasta básica me soñé aquí ah sí sobre este tema de Oscar René el colectivo de derechos humanos Nicaragua nunca más se pronunció de la siguiente manera veámoslo el colectivo de derechos humanos Nicaragua nunca más condena la arbitraria e inconstitucional detención del sociólogo nicaragüense Oscar René Vargas a ver déjame por aquí lo tengo Oscar René Vargas la mañana de hoy martes 22 de noviembre en curso por parte de la policía al servicio del régimen de Ortega y Murillo ya están taggeados la CIDH la OEA la oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas dice el siguiente tuit según información pública Oscar René de 77 años de edad es hipertenso y hace siete meses fue sometido a una operación en la que le pusieron un marcapasos una vez más el régimen persigue y encarcela a quienes opinan diferente y en el caso de Oscar René es ampliamente conocido su permanente ejercicio de libertad de expresión con análisis crítico sobre las graves violaciones que persisten en Nicaragua y la demanda de un cambio el colectivo de derechos humanos Nicaragua nunca más exige la liberación de Oscar René el respeto a sus derechos a la vida integridad y seguridad personal el cese de la persecución y aplicación de leyes inconstitucionales y arbitrarias y la libertad plena de las personas presas políticas en Nicaragua es el pronunciamiento del colectivo de derechos humanos Nicaragua nunca más Oscar René hablaba de temas como les decía que ayudaba a entender cómo el crecimiento en los precios de la canasta básica mermaba la posibilidad de que los nicaragüenses tuviesen acceso a comprar la mayor cantidad de productos de la cesta veamos cómo eso se refleja lo que él mencionaba cómo se refleja en este trabajo que realizó la Voz de América que habla de cómo los nicaragüenses cada vez menos en número de nicaragüenses pueden acceder a comprar una canasta básica en los primeros 10 meses del año la canasta básica en Nicaragua aumentó en promedio 65 dólares según el estatal Instituto Nacional de Información de Desarrollo INIDE el aumento crea dificultades para que muchos nicaragüenses adquieran los 53 productos de la cesta familiar con un precio estimado en más de 500 dólares al mes estamos ahorita duros en la situación que es la canasta básica ahorita para nosotros el pobre porque esto para el rico no porque el rico no le golpea nada esto pero al pobre sí porque la cantidad que uno gane es solo para el arroz y los frijoles el salario mínimo en Nicaragua se calcula en promedio de 200 dólares menos de la mitad del valor de la canasta básica el economista Enrique Saenz explica que la inflación se redobló en 2022 en relación al año 2021 al pasar de un 4 a un 9% basado en cifras oficiales que el promedio de los precios se haya duplicado es decir creció en 100% mientras los salarios se mantuvieron estancados quiere decir que la pobreza la miseria el hambre se está extendiendo en las familias nicaragüenses Sin embargo el gobierno de Nicaragua afirma que pese al aumento de la inflación la economía crecerá al cierre del año Nosotros nos mantenemos cerca del 4% de crecimiento en el 2022 Por su parte el Fondo Monetario Internacional proyecta en 3% la tasa de crecimiento Donaldo Hernández Voz de América Es la manera en la que la Voz de América reporta cómo los nicaragüenses hacen malabares los que pueden los que tienen trabajo los que tienen un ingreso medio o menor para tratar de solventar la cesta que tiene 53 productos eso impensable lograr que una persona que gana por ejemplo 10.000 Córdobas que es un salario promedio en Nicaragua de los mejores salarios promedios maestro de secundaria ¿cuánto cuesta la ganasta básica? 18.000 te faltan 8.000 ¿cómo haces? Sacar varios productos y lo básico básico lo compras el resto te quedas de larguito viéndolo porque no hay manera de alcanzar la cifra recuerde entonces a usted que está pensando en cómo resolver su problema legal migratorio le recordamos que el doctor Alfonso Oviedo Reyes y su equipo de American Immigration Bureau están esperando que marque el 305-613-6409 o escriba a oviedo13 arroba gmail punto com encuentran soluciones donde los demás no encuentran 40 años de experiencia le dan al doctor Oviedo Reyes la suficiente sabiduría para utilizar todas las herramientas que la ley le da para pelear en la corte de migración la corte estatal la corte federal la corte suprema de justicia porque se conoce de cabo a rabo la ley y sabe encontrar la salida a su caso si el doctor Oviedo Reyes no le resuelve su problema nadie más podrá hacerlo y hablando de secuestrados políticos nuestro colega y amigo Miguel Mora cumple un año y cinco meses un año y cinco meses de encarcelamiento injusto en la última visita de este fin de semana donde sufrieron como les decía ayer los parientes de los secuestrados políticos humillaciones como las que pasó la esposa de Miguel Mendoza los familiares de Miguel lo vieron más delgado la mayoría de los que habían iniciado una huelga Miguel hizo una huelga y le permitieron ver a Miguelito no así Miguel Mendoza que tuvo que suspenderla porque lo engañaron Miguel está según lo que dijo su esposa la amiga y colega también Verónica Chávez está luchando por sobrevivir el tormentoso la tormentosa situación del encierro pero está siempre con la fe en Dios de que las cosas pueden cambiar pronto Verónica instó a liberación de todos los secuestrados políticos que están recluidos en diferentes cárceles del país y dijo que Miguel mandó a decir que fe que pronto se dará la libertad de todos fe que será libre que seré libre porque soy inocente no he cometido ningún delito pensar diferente no es un delito y tenemos que seguir peleando porque esa libertad de pensamiento se respete porque está en la constitución no se sabe cuántas libras ha bajado Miguel pero la reducción en su peso es visible según lo que compartió nuestra colega Verónica Chávez hoy Ryan Burr que es uno de los una de las personas que acá en Estados Unidos se escucha más su voz porque es el director del programa de las Américas en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales criticó que los organismos financieros siguen financiando a la dictadura siguen dándole plata siguen dándole plata por ejemplo y este es el tweet de Ryan Burr que dice el BID sigue ejecutando proyectos millonarios con instituciones públicas sancionadas por Estados Unidos simplemente la ley renacer debería de prohibir esta práctica hay que hacer cumplir la ley y presionar al régimen Ortega Murillo dijo en este tweet y esto lo hace porque hoy 21 de noviembre en la Gaceta se publicó una convocatoria para una consultoría como parte de un programa financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo el presupuesto estimado para esto es de mil cincuenta millones millones de dólares en el sitio web del Ministerio de Energía y Minas de la dictadura el programa de exploración geotérmica y mejoras de transmisión en el marco del plan de inversiones de Nicaragua se establece de todo ese monto 46 millones de dólares financiados por el BID a un plazo de cinco años la instancia recibió es decir el Ministerio de Energía y Minas recibió financiamiento del Banco Interamericano para ejecutar el programa de exploración geotérmica y el plan de inversiones de Nicaragua el cual está compuesto por dos componentes uno está dirigido al desarrollo geotérmico con una inversión de 46 millones y el segundo componente a mejorar los esfuerzos del sistema de transmisión ¿qué les parece? ese es el gran problema que tenemos y Ryan Bird dice bueno la ley de renacer Ortega realmente ve que no hay disposición de aplicarle en todo su rigor hay herramientas suficientes tanto en Nicar como en el de renacer pero no existe voluntad y eso está clarísimo está clarísimo que no existe voluntad de aplicar la ley de renacer en toda en toda la extensión de lo que alcanza y es por eso que Bird insiste en hacer las críticas y en señalar pilares claves de la dictadura para quitarle fuerza o hacerle reflexionar por ejemplo sancionar al ejército sandinista y directamente al brazo financiero que maneja millones que es el instituto de previsión social militar pero Estados Unidos sigue viendo eso con con una posibilidad que no que no debe que no debe llevar adelante ¿por qué? no lo sabemos no lo sabemos pero lo cierto es que sigue financiándose a la dictadura con proyectos como este el FMI de la Real el FMI sale con aquel informe después de que hicieron una visita que decían que Nicaragua es el paraíso que todo está más lindo ¿verdad? fueron a ver un país que no sé cuál es ese pues yo yo veo hablo con la gente me informo y yo no veo que Nicaragua esté como dice el FMI entonces es por eso que vamos a hablar con nuestro invitado unos minutos ya y vamos a irlo contactando ya al doctor Carlos Murillo catedrático de la Universidad de Costa Rica bueno Ortega se va sentando y la comunidad internacional no solamente observa la situación sin hacer mucho sino que le siguen financiando le siguen financiando a la dictadura lo sigue oxigenando y uno dice qué desastro qué desastroso qué desastre y esto a la luz de lo que pasa por ejemplo en Rusia y lo que pasa porque son uno mira hacia arriba y dice si a esto a este criminal Putin no le hace nada y mata gente todos los días y no pasa mayor cosa con él con sanciones no han podido hacer que reflexione y que deje de atacar a Ucrania va perdiendo la guerra pero no significa que él deje de matar sigue matando y por el otro lado uno mira lo que pasa en Qatar donde sobre la sangre los cadáveres y el dolor de los migrantes muertos y se lastiman o se vulneran los derechos humanos de la diversidad sexual de las mujeres uno dice si a esto los premian dándoles limpiándoles la cara lavándoles la cara con mundiales de fútbol y todo el mundo disfruta de un partido y se le olvida un poco que el suelo donde están jugando debajo de ese suelo o en ese polvo que quedó esparcido han quedado 6.500 personas muertas tratadas como esclavos entonces dice Ortega y es por eso que el mal ejemplo de Ortega se puede extender en la región y lo hemos dicho lo hemos dicho y es buena reflexión siempre traer a una persona como el doctor Carlos Murillo para escuchar sus reflexiones al respecto para cerrar mis comentarios vean hasta donde ha llegado la dictadura María José Camacho es una o era ahora era una de las asesoras de Alvaluz Ramos ahí en la corte suprema de Daniel Ortega ella junto a Hans Camacho que es su hermano y otro de los asesores están fueron acusados de menoscabo a la integridad de esas leyes inventadas por la dictadura para criminalizar y para justificar sus detenciones a Hans le cerraron el Facebook o sea cerraron sus cuentas de Facebook pero extrañamente vean lo que pasa con la cuenta de María José Camacho el Facebook vean lo que dice esto para verlo ay doña Díquel por favor esto es una publicación supuestamente del 29 de julio del 2021 cuando la la Unión Europea impuso sanciones a 8 personas de la dictadura dice esta publicación vamos por más sanciones para que se vaya este dictador asesino y ustedes ahí van viendo que se suelta en contra de la dictadura o sea esto de ninguna manera lo puede creer uno porque esta mujer es asesora o era asesora de Alvaldur Ramos es decir lo que aquí deténganme esta es peor todavía o sea lo que uno puede deducir es que la obligaron a dar las claves de entrada a su cuenta de redes sociales para inventarle publicaciones y justificar su secuestro esta que tiene en pantalla usted es peor todavía porque dice exilio o cárcel en Nicaragua duele respirar capítulo 3 si contradices a Daniel Ortega o te vas a la cárcel o te vas al exilio la publicación bueno todos conocemos el reportaje de de Otoniel Martínez el periodista mexicano lo que está lo que es absolutamente falso y ustedes vean como están manipulando desde la dictadura las redes sociales de estas personas que eran asesoras de Alvaldur Ramos y no es que yo crea que 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 estas personas por ser del círculo de Alvaldur Ramos no conocen información importante y a lo mejor los que están persiguiendo porque estaban filtrando información no sé por qué pero bueno vean ustedes cómo manipulan ella supuestamente escribió es a lo que nos enfrentamos al quedarnos en nuestro país y además trabajarle un gobierno corrupto al gobierno corrupto Daniel Ortega es el eterno líder no hay no hay más y si se le contradice o te vas a la cárcel o te vas al exilio aquí lo falso completamente que ni en eso tuvieron el recato ni repararon en fijarse es que la fecha de esta publicación supuestamente es el 8 de septiembre del año 2020 cuando se publicó amigos y amigas Nicaragua duele respirar país fachada de Otoniel Martínez fue hasta este año o sea como la manipulación y la desesperación por justificar sus actos bárbaros sus tropelías los llevan a cometer estupideces de este tamaño vayan por favor y ustedes hagan el ejercicio entre a la página de María José Camacho Chévez y va a ver las primeras publicaciones dentro de lo normal hay 4 o 5 abajo que están completamente volándole reata ella a Ortega y a Murillo ustedes creen que una asesora de Albalú Ramos va a estar volándole merengue como decimos popularmente al Betusto y a la patibularia en sus redes sociales es absurdo pero necesitan vean ustedes otra septiembre 16 del 2020 y ahí está citando Estados Unidos y pone sanciones contra el hijo del presidente de Nicaragua por presunta corrupción y lavado de dinero y ella está diciendo gracias a Dios y la Virgen Santísima que nos ampara y que al presidente de los Estados Unidos que impuso sanciones contra el hijo del presidente de Nicaragua o sea ustedes se imaginan a una mujer en el cargo de María José Camacho ahí están otras publicaciones pero entren a ese Facebook y véanla ustedes mismos el de Hans lo cerraron no publicaron nada el hermano de Camacho que también era asesor de Albalú en este caso a ella le ponen publicaciones para notificar de que ella estaba irrespetando o estaba con noticias falsas o estaba celebrando las sanciones en contra de Ortega y su familia y sus secuaces en la camorra del Carmen a ese punto han llegado pero no tienen pero ni siquiera tienen es una falta de respeto a la inteligencia realmente y quien hizo esto el que lo puso a hacer esto el que lo hizo bro no seas idiota si ese reportaje lo publicaron este año como va como va a postear algo ella en el 2020 cuando duele respirar país fachada de Otodina Martínez lo publicaron hace tres meses atrás en el 2022 tienen que ser bien idiotas pero hay de esos idiotas y son consistentemente idiotas los que están ahí pero como dice doña Adiquil lo más cómico es que lo que escriben es la verdad que es sentir el que está suplantando la identidad de María José Camacho escribiendo lo que es la verdad porque dice la verdad ¿verdad? ¿será que está él proyectando el que hace la barbaridad de suplantarla y ocupar su su cuenta para justificar ¿será que qué satisfacción habrá sentido? porque a lo mejor es alguien que dice ¿cómo es que dicen cómo es que decimos en las redes sociales los que estamos en contra de esto? si fuera así tarandandandandandandand pero no tiene no tiene mayor reparo incluso equivocarse en la fecha y exhibirse como los tólidos que son definitivamente increíble de lo que somos testigos nosotros bien vamos a hacer una pausa comercial y volvemos con el doctor Carlos Murillo catedrático de la Universidad de Costa Rica analista internacional es nuestro invitado de hoy antes recordarles que Bimaraluf Insurance Bimaraluf Insurance está esperando que usted marque los teléfonos para asesorarle gratuitamente y que tome la mejor decisión ahora que se ha abierto el periodo de inscripción para el seguro médico si usted se inscribe con ellos desde noviembre 1 hasta el 15 de diciembre su cobertura empieza el 1 de enero si se inscribe de diciembre 16 al 15 de enero entonces su cobertura inicia el 1 de febrero donde está Bimaraluf Insurance aquí están los estados en los que usted puede contactarles porque tienen licencia para trabajar en Virginia en Florida en Ohio en Georgia en Texas en Carolina del Norte en Carolina del Sur en Arizona en California en New Jersey en Kentucky y Alabama acérquese a Bimaraluf Insurance y los Obamacare que tienen ellos haga las consultas son gratuitas y encontrará entonces la mejor asesoría para tomar la mejor decisión y que su familia y usted estén lo más seguro posible en términos de medicina y cobertura médica vamos a la pausa comercial recuerde los me gusta que ustedes nos dan son muy importantes porque nos ubican dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales pausa y ya volvemos nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal tenés derecho a la vida a la educación a la libertad de religión a la libertad de conciencia libertad de pensamiento libertad de opinión y expresión nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con vos es café con vos es café con vos los no puede faltar no puede faltar es café en vos no puede faltar a más está Gracias.